Santanderianos, quiero contarles que voy a estar en las siete provincias del departamento para escucharles, para apoyarles desde la Asamblea del Departamento. Así que es muy importante para mí encontrarme con cada uno de ustedes en la provincia de Yariguíes, en García Rovira, en La Guanentina, Comunera, Vélez, Soto Norte y el área metropolitana, para escucharles, conocer sus necesidades y desde la Asamblea del Departamento poderles ayudar y gestionar todo lo que esté a mi alcance con un equipo de profesionales, de gente empírica, de todo lo que se haga necesario para llevar soluciones. Y es importantísimo que estén muy pendientes de las redes sociales, allí estaremos dando las fechas y los municipios, los lugares donde vamos a estar. Así que es muy importante para poder estar allá con cada uno de ustedes y poder ayudarles desde la Asamblea del Departamento de Santander. ¡Gracias!